Este sábado, este sábado, 8 y 30 de la noche, el dial debe estar en los 107.1 FM, porque inicia el programa Citro Karaoke, buscamos tu voz. Martes, infórmate en el Face del Gordo Regalón, 107.1 FM, jueves en el Bingo Multicolor, pasarela mixta en Miraflores Disco Club, domingo 14 de julio, 12 de la noche. La voz romántica de Costa Rica, Rogelio Cisneros, en Miraflores Disco Club, Heredia Centro, miércoles 17 de julio, 10 de la noche, cover, 3000 colones. Te invitan, sin complejos, canal 7 y 33, patrocinan Joyería Calderón, Mall San Pedro y Avenida Central, Bingo Multicolor, Joyería Santo Domingo, Heredia Centro, Citro Karaoke.